El director ejecutivo del INESPRE y también presidente del partido cívico renovador Jorge Radamés Sorrillo Zuna explicó las bondades del presidente Danilo Medina, de quien afirma que a un año de gestión por sus hechos pasará la historia. Con un hombre marcado por el destino para pasar a la historia, como uno de los mejores estadistas que va a tener la historia de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, nosotros hicimos un acuerdo. Explicó a los presentes cuáles razones lo llevaron a él y a su organización política, apoyar la candidatura del hoy presidente de la República. Porque vi en el candidato en ese entonces, Danilo Medina, el discurso más parecido a primero la gente del doctor José Francisco Peña Gómez. No es casualidad lo que está sucediendo en la República Dominicana en este año de gestión del presidente Danilo Medina. Danilo Medina es discípulo del profesor Juan Bosco y lo ha demostrado y lo dice. Sorrillo Zuna ofreció estas declaraciones al dejar aperturado dos nuevos agromercados del INESPRE en la provincia de Tomayor, uno ubicado en el municipio de Sabana de la Mar y el otro en el municipio del Valle, donde también aprovechó para ofrecer datos de su primer año de gestión al frente de la institución. Nosotros en este año hemos hecho lo que hemos podido hacer. Tenemos 12 agromercados funcionando. 12 agromercados funcionando. Tenemos 23 bodegas fijas funcionando. 23 bodegas fijas funcionando. Hemos realizado 220 mercados de productores y hemos realizado 5.200 bodegas móviles en todo el territorio nacional. Se han beneficiado de los programas del INESPRE al día de hoy más de 4 millones de personas en la República Dominicana. Más de 4 millones de personas en la República Dominicana. En un reporte especial desde la provincia de Tomayor para Telenoticias, Odalis Vega.